Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos al Cafecito Béisbolero de hoy. Estamos a 4 de febrero. Hoy 4 de febrero de 2021. Muchísimas gracias por estar aquí al pendiente del Cafecito Béisbolero. Hoy por Periscope, por Twitter. Vamos a platicar obviamente sobre lo que está pasando en la Serie del Caribe con los resultados de ayer, la jornada de ayer muy interesante después de la derrota del equipo mexicano o de los tomateros de Culiacán, como a ustedes les guste llamar, ante el Puerto Rico. Pues la verdad es que lo que se necesitaba en combinaciones, obviamente, gracias a San Hueval por unirse. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Ya saben, no estoy a sus órdenes. Pues lo que se necesitaba... Ah, es su servidor y el último de sus amigos en promesa, perdón. Lo que se necesitaba dentro de las combinaciones para que el panorama del equipo de Culiacán, Tomateros, México, LMP, se le pusieran la situación menos complicada, pues se dieron, ¿no? Porque perdieron tanto Colombia como Venezuela. Se enfrentó anoche a Panamá, le ganó con un cuadrangular con la base llena de Julián León. Esa fue la clave del juego, fue totalmente la clave del juego. Ya no pudo levantarse el equipo de los federales de Chiriquí y de Panamá. Ese cuadrangular, por cierto, fue ante un mexicano, ante un veterano como Walter Silva. Cosas que pasan, ¿no? Este... El equipo de Panamá había dado de alta en un principio a Juan Pablo Ramas, a José Samayoa y desde luego a Walter Silva. Y al final de cuentas, este... Se decía que Silva pudiera abrir, luego que siempre no. Este... Anoche dijo el manager de Panamá que no entendía cómo es la situación, que uno sí podía abrir, el otro no. No sé a qué se refería. El caso es que utilizó a este... A Walter Silva, el gran veterano, Mazatleco. ¿Cómo explicar que estén jugando mexicanos con el equipo de... De Panamá o... De otra selección? Es muy fácil. A causa de la pandemia, por esta ocasión, se autorizó que para el caso de que hubiera selecciones, que tuvieran casos positivos de COVID, que tuvieran que aislarlos, obviamente, o no hayan podido hacer el viaje, estaría disponible un pool de jugadores mexicanos para ser utilizados si alguno lo requería, ¿no? Por eso fue... Saludos, Juan Ver. Por eso fue que se ha dado tanto esto de peloteros mexicanos con el equipo de Panamá, que bien pudiera ser con otro, ¿no? Entonces, gana el equipo de los tomateros 6-3 una sólida labor, sólida labor de Anthony Vásquez. Es increíble, es sensacional la forma como ha terminado este zurdo. Después de todo el mar de dudas que generó, incluso la misma gente de Culiacán, que algunos decían o sentían que ya sus mejores tiempos habían pasado, que no era el mismo de antes. Tenían algo de razón. Quizá ya no es aquella máquina dominante que fue hace... Hasta hace 5 años, 4, si usted gusta y mande. Pero el tipo tiene una experiencia y se crece de una forma fabulosa. Cuando es enero, la prueba está en que él, bueno, ganó dos juegos en la final contra los naranjeros de Hermosillo. Así que, la verdad es que el legado que Anthony Vásquez está dejando con los tomateros de Culiacán, aunque originalmente lo hizo con Mazatlán, fue el primer equipo que lo trajo en la temporada 2014-15. Culiacán lo agarró de refuerzo y fue parte fundamental para conseguir ese campeonato. El primero con Benjamín Gil al frente. Pues simplemente ha convertido un legado que muchos ya le han llamado el rey de la postemporada por los números que ha mostrado, ¿no? Ya les presuí mi gorra, por cierto. Los números que ha mostrado en la postemporada. Repito, ese cuadrangular de Julián León, pues fue la clave, ¿no? Dodgers y Dodgers. Ah, está bueno el cafecito. Para quienes van entrando, ya saben, estoy disponible para sus comentarios, preguntas, lo que ustedes gusten y manden. Estamos a la orden. Bueno, ¿cómo está el panorama para México, para Culiacán a partir para hoy? Es bien fácil en ese sentido. Si usted quiere, puede no ver o no estar al pendiente de ningún juego de hoy, ya sea el de ahorita en la mañana o el de la media tarde, y concentrarse solamente en el de la noche de México contra Venezuela. ¿Qué tiene que hacer el equipo de Benjamín Gil? Ganar. Simple y sencillamente ganar. Para no estar pensando en si Panamá hubiese ganado, si Panamá hubiese perdido o no. Solamente ganando ya no hay nada, nada que lo elimine. Esta califica directo incluso como tercer lugar. Pero, bueno, vamos entonces prendiendo el televisor y estar al pendiente de cómo le va Panamá contra Puerto Rico. ¿Qué necesita o qué escenario le favorece al equipo anfitrión? Pues muy sencillo. Que Panamá pierda. Si Panamá pierde, eso le daría margen incluso a México o Culiacán de que, aunque pierda por la tarde, por la noche, perdón, si Panamá pierde, se queda con dos ganados, tres perdidos. Si Culiacán o si México pierde ante Venezuela, tanto los venezolanos como los mexicanos también tendrían dos ganados, tres perdidos. Entonces habría un triple empate, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Irse al famoso team quality balance, que es otra cosa nada más que carreras, los innings. Es un embrollo, un santo embrollo que se trae a la confederación, que es un sistema de competencia muy confuso. Pasa los años y nadie termina por aprendérselo. Casi siempre hay equivocaciones y yo se los voy a confesar de acuerdo a lo que hemos leído en compañeros que se han abocado más a ello y yo lo respeto mucho. Los números no son los míos, sinceramente. Si Panamá gana, perdón, si Panamá pierde, pudiera México avanzar, incluso perdiendo por una diferencia no mayor a tres carreras. Así de fácil, no mayor a tres carreras. Pero obviamente, si Panamá gana y México pierde, adiós, calificación para el equipo mexicano. No califica. Así de sencillo. Así que por eso mejor les digo, para no meterse en broncas, México ocupa ganar. Y si a media tarde, que es cuando juega Panamá, pierde, bueno, pues entonces le da a México el colchón de no jugar a perder, pero si acaso llega a caer ante Venezuela, que no sea por más de tres carreras y entonces estaría calificado. Eso es lo que nos han dicho quienes están un poquito más enterados de esto. Saludos Pepe Rodríguez, saludos a Tesabni, Águilas Guas, Juan Ber, a San Hueval. Es lo malo de Twitter que no miren los nombres reales. Así que está el panorama. Hoy va Edgar Arredondo, este muchacho de San Pedro Navolato. Va a hacer su debut en Serie del Caribe. Tenemos sentido que hay gente de los Diamondbacks. Ahí va a estar muy de cerca checándolo. Así que va a ser un compromiso muy interesante para él. Una gran vitrina. Ha mostrado un gran talento, al menos en la Liga Mexicana del Pacífico. Por lo que se ha visto en esta liga, muchacho, creo que merece una oportunidad real con Arizona. Vamos a ver entonces cómo le va ante un duro sinudal como Venezuela, que aunque no ha podido tener un buen torneo, pues son peloteros con toda la experiencia del mundo y son venezolanos. En Venezuela toda la vida ha tenido un buen nivel de béisbol. Así que interesante duelo hoy a las 8 de la noche. Eso esperamos que sea a las 8. Recuerde que los horarios del equipo de México pueden variar porque primero hacen los protocolos de sanidad, ¿no? Limpian todas las áreas, desinfectan todas las áreas y por eso, este, por eso a veces tarda en empezar el juego de México. Bueno, ahí está. Otro tema que queremos platicar es lo que está pasando con un charro de Jalisco, amigos. Parece que es inminente una limpia y comenzaron muy temprano. Todavía ni siquiera concluye la serie del Caribe y ya hicieron movimientos. Acaban de enviar a los sultanes de invierno, a los sultanes de Monterrey, a Henry y Rutia, a Linder Castro y a Figueroa. A su primer bat. Un primer bat mexicano. De los buenos que hay. No es muy común ver un buen primer bat mexicano. No abundan. Por eso llama mucho la atención. Más que mandar a Urrutia o a Linder Castro, es a Carlitos Figueroa a mandarlo. O sea, cambiarlo de equipo sí llama muchísimo la atención. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el muchacho? O realmente querían? El pez gordo era Félix Pérez. Obviamente Félix Pérez es un peloterazo. Lo ha demostrado en cada equipo en el que ha estado. Pero también nos queda claro que Monterrey no lo querían para nada, por lo menos en invierno. Porque lo prestaron a Jacky, luego se fue a Mexicali y sigue siendo de ellos, pero no lo quieren y ahora lo mandan a Jalisco. Recibe a Freddy Quintero también y a José Juan Aguilar. O sea, dos veteranos y uno muchacho. Que bien puede ser el preparador en el futuro del equipo de los charros de Jalisco. Y Ray Padilla, el gerente deportivo, lo avisa. Vienen más movimientos. Tenemos que estar preparados porque faltan más movimientos. ¿Quiénes más se van a ir de charros? ¿Qué peces gordos? ¿Qué vacas sagradas? ¿Será que estamos viendo los últimos días en el roster de gente como Agustín Murillo? No sé si de Jafé de Amador. No sé si del Manny Rodríguez. No sé si de Amadeus Azueta. De Orlando Lara. De Gabriel Gutiérrez. ¿Será que esta gente irá a salir de charros? Ahorita charros de Jalisco, me parece, amigos, o esa percepción hay. Es un caos. A nivel gerencial, a nivel directivo. Hay un par de grupos que se pelean la pertenencia de los charros. Así que no creo que haya certidumbre. Es más, incluso me parece arriesgado. O sea, no me quiero imaginar a charros fuera de la liga. Ojalá no lleguemos a eso. Que tanto pleito que tienen los cabezas principales, o quienes dicen que yo soy el dueño, no, que tú, que es de demanda, que esto y que lo otro. Redunde en una situación dramática al seno ya de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí sería muy lamentable porque ha llegado a ser una buena plaza. Han construido una buena plaza los charros de Jalisco ahí en Zapopan. Ya hay, como quiera, está creciendo un sentido de identidad, de pertenencia. Sería una pena que tuvieran que irse, yéndonos a lo dramático, a los extremos que no queremos. No deseamos que se llegue. Sería una lástima, una verdadera lástima. Ahora, pero si esto avanza y no se arregla, ¿cómo se va a llegar, por ejemplo, a una junta en junio, a un draft de LMP? ¿Qué van a decir los demás presidentes de clubes? Si notan que no hay una seguridad, una, ¿cómo se llama? Una plena seguridad, vaga la redundancia, de que ese equipo está bien, de que las cosas andan bien. Cuando hay incertidumbre, eso puede desanimar a los demás clubes. Ahora, cambios, se supone que los cambios lo hacen los clubes ya que se paga la fianza. Es decir, cuando se garantiza que van a participar. Por eso me atrevo a pensar que Charros no va a llegar a eso si no lo estuviera haciendo cambios. Y tampoco lo estuviera aceptando un cambio a Monterrey. ¿Me explico? Si hubiera dudas de que Charros, porque supongamos, en un caso muy extremo, repito, que no tengo, no es que esté sospechando que vaya a pasar, pero puede suceder, que de repente, ante tanta incertidumbre, Charros no continúe, y los peloteros que cambiaron, los que recibieron, los que mandaron, quedan en el limbo. Pero bueno, nos estamos yendo a los extremos. Interesante, muy al pendiente de lo que va a pasar con Charros. ¿Quiénes van a salir? De acuerdo a lo que advirtió Ray Padilla, el gerente deportivo, que eso apenas comienza. Yo no recuerdo un cambio así, de 3x3, o de jugadores tan importantes, en esta Liga Mexicana del Pacífico, tan temprano, o sea, en febrero, cuando aún está la serie del Caribe. Eso sí es bien raro. Y eso te habla de que hay una decisión fuerte, por quien esté tomando la decisión en Charros, de deshacerse de gente ya, y armar un equipo con los que vayan a llegar desde ya. Es interesante, muy, muy interesante el asunto con los Charros de Jalisco. Así que, amigo, pues bueno, hay que estar pendientes de la jornada hoy, en la serie del Caribe. Repito, Edgar Arredondo va por el equipo de los Tomateros, o México, contra los Caribes de Anzuategui, de Venezuela, que no han podido, solo han tenido una victoria y tres derrotas. Interesante, México obligado a ganar, Panamá tres en problemas. Si en la mañana, si a mediodía, o a la hora que juegue Panamá, si Puerto Rico le gana a Panamá, pues es una ayudadita. Si no, de todos modos hay que ganar. Y puede calificar, incluso hasta en segundo lugar, el equipo mexicano, dependiendo de porcentajes y ganados. Muchísimas gracias, entonces, por estar al pendiente del cafecito béisbolero. Por aquí nos hablamos mañana, Dios mediante, para hablar ya de lo que van a ser las semifinales. Muchas gracias. Dios los bendiga. Saludos.